Vamos a iniciar la noche de hoy, nuestra clase, en este preciso momento chicos, ok, mucha atención a todo esto. Ok, ¿qué vamos a aprender básicamente la noche de hoy? ¿Qué vamos a aprender en la noche de hoy? ¿O qué vamos a aprender en esta clase? Esta clase obviamente es una introductoria para las personas que estamos arrancando dentro de este mundo del trading. Y pues bueno, hoy vamos a tener una clase un poquito intensiva, un poquito larga de casi una hora, hora veinte. Probablemente es información muy interesante que sí o sí nos va a servir para tener un gran resultado. Ok, nuestra clase de hoy es Forex básico, netamente para las personas que estamos iniciando dentro de este gran mundo, que son las inversiones, el trading, el Forex como tal. Ok, como te digo y repito, si tienes dudas, si tienes inquietudes, con toda la confianza del mundo, házmela saber que estamos obviamente a las órdenes para que queden todas ellas resueltas o queden todas ellas claras. Ok, vamos a aprender dentro de esta clase, sencillamente vamos a aprender qué son los mercados financieros, porque ahí es donde operamos dentro del Forex, dentro del trading, ok, qué es el mercado financiero del Forex, los beneficios, que a mí esto me encanta un montón, los beneficios que tenemos al operar dentro de este mercado, ok, los pares de divisas que usualmente más se operan, ok. Te voy a mostrar acerca, algo acerca de los horarios en los cuales se suelen operar, ok, conceptos básicos para que obviamente entiendas desde lo muy chiquito hasta cosas más avanzadas, porque esa es nuestra intención, de que tengas la información correcta, ok, las aplicaciones que vamos a utilizar dentro de este mundo, los tipos de análisis que se hacen para obviamente poder generar ganancias y ser obviamente traders rentables, y no una semana ganar, otra semana no ganar, sino siempre estar en profits, ok, los tipos de análisis, como te decía, cómo colocar las operaciones dentro de la aplicación, ok, es una clase bastante interesante la que tenemos la noche de hoy, y aquí vamos a iniciar amigos, bienvenidos todos, ok, ahora, vamos a arrancar, ¿qué es un mercado financiero? Ok, hay muchas personas que me dicen, Fabricio, ¿por qué haces tanta introducción? ¿Por qué das tantas vueltas? Pues no es así chicos, sino que la idea es entender absolutamente todo para saber desde dónde operamos, ok, y esto es muy básico, ¿qué es un mercado financiero? Bueno, un mercado financiero es un espacio tanto físico o virtual, ok, hablamos de un espacio físico, se pueden hablar de, por ejemplo, las bolsas de valores, donde se intercambian activos financieros de una forma física, yo puedo ir a las principales ciudades en el país en el que yo me encuentre, a las principales ciudades donde se mueve la economía, yo puedo ir a esas bolsas de valores y comercializar activos financieros de una forma física, ok, hoy en día ya no hace falta que solo sea física, también se la puede realizar de una forma virtual, ok, hablamos de que el internet literal ha facilitado absolutamente todo, nos ha cambiado la vida, nos ha arreglado todo, que no hace falta que tengamos que estar sí o sí de forma física dentro de los mercados financieros, sino también lo podemos hacer de forma virtual, es decir, tú puedes comercializar o ganar dinero de los mercados financieros de forma física o virtual, o de ambas formas, ok, hay que estar muy claros con ellos. Ahora, ¿qué se hace dentro de estos mercados financieros? Sencillamente se realizan cotizaciones e intercambios, ¿qué es lo que negociamos? Instrumentos financieros, al negociar, vender, comprar instrumentos financieros, nosotros ganamos dinero, ok. Ahora, estos instrumentos financieros definen los precios, tanto como por oferta como por demanda, es decir, sus precios suelen subir y suelen bajar, el mismo instrumento financiero, como cualquier cosa, por decirte un carro, tal año está tal precio, sube, luego baja, luego vuelve a subir, así funciona con los instrumentos financieros. Ahora, ¿qué le da los precios a esos instrumentos financieros? Pero, sencillamente, los precios están definidos tanto como por oferta, como por demanda. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy un vendedor de zapatos? Ok, mis zapatos son súper chéveres, son súper bonitos, pero hay una oferta muy amplia de mis zapatos, es decir, muchas personas tienen mis mismos zapatos y mi misma calidad de zapatos al momento de venderlas, ok. ¿Qué es usualmente lo que hacen los comerciantes para poder salir de ellos? Pues les bajan el precio y obviamente la demanda aumenta, es decir, mucha gente los compra y ya se empiezan a mover, a comercializar. Lo mismo funciona al contrario. ¿Qué pasa si ya no hay muchos zapatos, o ya no hay muchos, o de por sí no hay muchos zapatos de los que yo vendo allá afuera? Y obviamente la oferta es poca, porque no hay muchos zapatos del que yo vendo, pero hay muchas personas que los quieren, o es decir, hay mucha demanda. Entonces ahí viene básicamente mi astucia, yo les subo el precio, y es cuando sube el precio de las cosas, y sencillamente la demanda empieza a venir, ok. Igualmente se venden, porque como no hay mucha oferta, no hay muchos zapatos, la demanda existe, y básicamente suben el precio de las cosas, ok. Así funcionan los instrumentos financieros. Suben o bajan de precio esos instrumentos financieros, tanto como por oferta, como por demanda, ok. Ahora, ¿Qué tipos de mercados financieros existen? Hay muchas personas que piensan que el trading o el forex es netamente comercializar divisas, o netamente, bueno, primeramente piensan que el trading es meter gente. No funciona así, ok. No funciona así, esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Piensan que el trading es meter gente a empresas, o el forex es meter gente. No amigos, esas son estafas, ok. El trading o el forex es un mercado, es un subtipo de mercado financiero, ok. Y dentro del trading, no solamente se comercializan divisas. Hay muchas personas que ya tienen un poquito de conocimiento, pero piensan que solamente se intercambia dinero, solamente se intercambian divisas. Pues no funciona así. Existen cinco tipos de mercados financieros, de los cuales podemos generar ganancias y tener una utilidad a través del internet, que nomás se pueden comercializar stocks. Ya te voy a explicar qué significa cada uno de ellos, ok. Puedes comercializar stocks, puedes comercializar commodities, puedes comercializar criptomonedas, puedes comercializar bonos, y puedes hacer forex. Son cinco tipos de mercados financieros que tú puedes comercializar, y obviamente puedes generar rentabilidad al momento de hacerlo. No solo divisas, ojo. Son cinco tipos. Te voy a explicar una por una para que tengas un poquito más claro. Ok. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, tienes los canales de comunicación de la empresa, estamos obviamente a las órdenes siempre, para obviamente ir respondiendo tus preguntas o tus inquietudes. Ahora, el mercado de los stocks, sencillamente es la compra o venta de acciones de empresas grandes, cotizadas dentro de las bolsas de valores más conocidas a nivel mundial. Ok. Tú puedes comercializar las acciones de las empresas que más te gusten, un montón de empresas a nivel mundial, obviamente las más cotizadas. Con decirles algo, ni siquiera Nestlé, que es una empresa muy conocida a nivel mundial, tiene la opción de comercializar dentro del trading. No es considerada una empresa tan, tan, tan grande a nivel mundial dentro de las bolsas de valores. Ok. Esta una, por ejemplo, que es General Motors, Facebook, Instagram, son empresas muy conocidas, muy grandes, que mueven muchísimo dinero. Solamente las que mueven más dinero a nivel mundial son las que se pueden comercializar. Ok. Ojo con esto. Tú puedes ganar dinero si la acción o los stocks suben de precio o si bajan de precio. Esto es increíble. Ok. Mucho ojo con esto. Porque muchas personas piensan que simplemente en subida de precio puedes ganar dinero. No. Puedes ganar dinero tanto en subida como en bajada de precio. Ya te voy a explicar un poquito más a detalle, de forma un poquito más técnica, cómo funciona esto de acá. Ok. Ahora, otro tipo de mercado financiero que se comercializa es el de los commodities. ¿Qué son los commodities? No son nada más y nada menos que contratos a futuro. Ok. Tú puedes comercializar contratos. Estos contratos también tienen precio. Y obviamente pueden subir o bajar de precio. Igualmente, por oferta o por demanda. Y contratos ¿de qué nada más puedes comercializar? En energía puedes comercializar de aceite, de crudo, de gas natural, de petróleo, de gasolina. En metales puedes comercializar contratos de oro, plata, platino. En metales industriales contratos de aluminio, cobre, níquel, zinc, plomo, estaño. Y en agricultura puedes comercializar contratos de soya, trigo, maíz, azúcar, algodón, café, cacao, entre otros. Estos de aquí son los que más se utilizan. ¿Ok? Ahora, básicamente sí funciona con los commodities. Uno de los que a mí me encanta operar es el oro. ¿Ok? Ya los voy a...